hey qué onda gente de youtube si recién me levanté una siesta con tu viejo no joda hoy reaccionamos y conozco yo conocemos por primera vez algunos también a dookie en su modo freestyler antes les recuerdo que hago stream todos los días en la plataforma violeta que queremos llegar a esos 25 mil k que estamos ahí no maíz también puede usar usar la base para dañarlos y mostrarle cómo lo hacen los que en el rapa son crack así lo hace mi amigo demuestro que esto es el talento que viene natal estamos dominando el territorio no es su chora que amanda la cmk estamos metidos metidos oenón esta putita tan fuera el control piensan que pueden ganarme no hay otro negro que tenga entero del flow con todo mi negro enrolando los bloques te despreocupado porque ya no tienen visita que no tiene la quieren hoy no las van a tener que están buscando mi hermano ahora los que te vuelven al quinto pero le voy a explicar una cosa la cosa más ahora vamos distinto sólo mandamos los capos del equipo sólo mandamos los que tienen ritmo no los tarados que quieren colgarse de todos los logros que nosotros hicimos hijo de puta yo lo hago divino citado tu fruta la pongo debajo de los pies pateo negro me agobino sigo así y sigo así negro para mí tengo lo suficiente y estos piensan que me pueden ganar no tienen estilos son demasiado corrientes hace tiempo bro que volví a estar en casa es que tengo más ganas de estar en la cama que venía rápida plaza porque los que infectan de moda mamasa al menos hay rapper bueno que para que me dan la talla que hay que reconocer que el flow estuvo desde que nació más o menos nació duki en el año no sé cuánto nació creo que es más chico que yo o tiene 25 y ya nació con flow sandra lo estaba pariendo nació con flow con estilo porque el estilo que tiene lo sigue teniendo tipo ahora no sé ahora es tipo el triple no en la en la música en todo no sé si no No tomas tan duro, yo ganándote tranquilo, haciéndolo caculo Te puedo meter goles de cualquier ángulo Si soy McFly in the sky, vengo del futuro Opa, me sirve esa, eh? No podés hacer el ritmo, señora Este mismo se evapora Y le dice la doña Que paso McFly en freestyle Yo te robé el DeLorean Opa, carita Yo te robé el DeLorean Tipo algo chill, chat Bueno, buena cota en la plaza Igual, tipo, él fue el te robé Y él te dice, como el de siempre Yo ayer me cogí a tu novia Vos me robás esto, yo le metí El cingüero Y esa mierda no era fobia Lo chocaste a la cuadra Y eso era cosa obvia Te estaba cogiendo a mi novia Después de todo, negro Si vas a tratar de esclavarla Viene Lebron, te tapa Tus amigos solo tiran buenos sacotes Los míos son atorrapas Y eso que estamos en la misma cruz A mí me representa el Dani Gertego Y el búho negro que lo hace muy bien Y tiene mucha actitud Cambio a bote Representa negro Que solamente te tiran los sacotes Negro empezó a correr Ya sé que hagamos dos minutos de video Nada que ver Estoy media boluda hoy para hablar Y estamos grabando Y estoy re en la shit En la shit En la shit porque No sé qué me pasa Estoy muy estúpida Pero le quería preguntar a ustedes Que capaz saben más que yo Claramente Seguro que sí En el mundo del free ¿Cómo eran tipo los piolas? Estaba el Duki Yo sé que Duki y Sia eran amigos Acaba de decir, ¿no? Dani Que se yo Ese trueno Eran como los piolitas Como que El tipo Yo no sé por acá O triángulo Pero era como que Estaban acá Acá arriba Y los demás abajo Una onda así O ustedes saben Quién eran como los tres o cuatro Que más comandaban En el quinto escalón ¿Se sabe eso? ¿Tienen ahí la data? ¿Tienen la tarasca? Es una bestia No sé qué me pasa Quizás no me cebo Es más me pa' Que contra vos Ni siquiera hay un duelo Que vamos a debatir Si vos no sabes fluir No decís nada en el free No soy bueno para el juego Escuchame que soy gano No bueno Que me lo traigan al Dani Que me lo traigan al Dego Que estos ramperos los quiembro Si yo le juego sin medio No sos un rapper promedio Entonces salí del medio Y en serio Quizás me desato Se detacto un destacato Que este aparato Me hable de nervio Vas sabiendo Que yo lo arrebato Con un flow Lo saco Meto el gol de taco Y la mapeo Voy de izquierdo Está bueno Yo creo que sí Que en ese tiempo El flow era De Duki De Lit Lit Tenía un re flow La verdad No sé 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 Yo estoy en caída Pero sabiendo Que él no se va a terminar Mi vida Tengo un paracaídas Que me cae de arriba Sabiendo que con una rima Ni gasto saliva Estás en caída Yo también tranquilo Algunos mueren Otros caen con el filo Vamos a ver Lo que quiero cantar son los rimos ¿Por qué vas a hacer Si yo me abenciendo? Todos envidiosos No hablen de mi nombre Si no me conocen Si no tienen otro Estos brutos putos Nunca harían lo que hacemos nosotros Estamos todos ready Demostrando que esta mierda Buenas, buenas Peca Vos no la vas a poder marear Si después de todo Cuando entro Tengo mentido El beat Lo único que me quede Saludo Quererlo matar Negro, lago Como quiero Demasiado bueno Entre Lebron El negro que más bueno Y ustedes con la cara De que quieren ganar Pero no saben Ni cómo grabar un demo Última No es lo mismo La cantidad de la calidad No es lo mismo Hacer lo que hablar Hijos de puta Vos podés decir Muchas cosas Que nunca jamás va a pasar Esa es la diferencia Entre tanto Que están podiendo Tratar de mostrar Lo que estamos sonando Bueno Es porque Que por mucho tiempo Pudimos entrenar ¿Quién es este de gorra? Apareció varias veces Si va a decir replic Porque tiene como El perfil Pero no es replic O si es replic No, no, no ¿Qué podemos decir de Duki? Más allá del flow Que llevamos viendo De estos 5 minutos De recopilación Que repito Que lo sigue teniendo Al día de hoy Hasta O sea Obviamente Cuando uno tiene tanto flow Así No se pierde el flow Lo sigue teniendo Hasta el día de hoy Si lo invitan En un stream A freestyle En sus canciones También lo demuestra ¿Sabes que puedo macharlo? Tranquilos a cara Pese del cardumen Y ella piensa que me quese Pero yo le traigo Es el rap en resumen Ustedes pensando Que limpian el juego Sigue esta en mi cancha Nunca se mancha Yo estoy listo Para sacar a la mugre Escúchame para Puedo clavarte toda la bala Toda en tu cara Es seco, ¿no? ¿O no? No me importa Que venga del norte Puta no tiene el aporte Y a vos Te puedo partir A mi bebida Vos te bien compas No soy soberbio Uso dos verbos Y en el proverbio Yo no quiero ser Dios Vos sos un por Dios serio Y por Dios creo Que tu nivel es cero Más bueno yo puedo Transformar fuego Y ganar el juego En un solo duelo Y eso que me vuelo Y espero que al menos vos No vuelvas a tocar el suelo Si te caes Te levanto de la mano Eso es parte de ser hermanos Pero no creas que soy bacano Si se te va la boca Se me va la mano Simple, simple Esa es mi estirpe Que, 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 que Negro, ¿dónde viste? Tanta actitud Que muy bien te sirve La latitud De este flow es simple En todos lados Por todo el mapa Toda la boca Que hablan Este la tapa Estoy figurando En toda la tapa Vuelo como Superman Y su capa Recopiado Esa rima La he dejado en todos Todos, todos, todos La puesta en escena Bueno, flow Y skills Pero flow y skills Puesta en escena Ya sé que es una plaza Pero, amigo Súper adelantado Sí, ¿no? Mi rima sale en 30 Golchan como mil palos Mira como clavos Si querés vos miralo Este es mi estilo Escuchalo, combinalo Dispara 20 balas Perdóname, estoy blindado Baja, chica Baja, chica Baja que se muera Es así Es que ponen tu clica Me voy con la sube Pero tengo a tu chica O sea, si a mí viene tú Y me dice No digo la sube Pero tengo a tu chica Yo sabés como le entrego La sube La chica La zapatilla El celular Todo Si me lo dice Con ese estilo Le entrego todo Si quiere que me saque La bombacha En ese momento Y se la entregue También se la doy Con olorcito A palomitas ricas Que me habré tirado En el día Todo, 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 todo Lo mío hace en tiempo Que están rapeando Vos nos decís Cuando no podemos sonar Nosotros marcamos Cuando vos estás ladrando Si no, no suena nada más Fake abuelo Improvisando Hago lo que quiero Con mi rap Vivo te vas hipnotizando Sinetizando Por la moneda Pero es muy malo Escuchalo, nega No cuento roca Cuento derrota Y tengo palos Una bodega Hijo de puta Aprendí de perder Y ahora ando ready Contando los verdes Ando de venero 22 de diciembre Y estoy más pegao Y solo tengo 20 Cuando tengo 30 pecas Donde voy a estar Metido en los grammy Jugando like all the stars Todos esos pecas Que hablan de mi malestar Solamente lloran, lloran, lloran Y no vas a parar Ahí solamente tenía 20 Eso tenía un poco Tenía 20 Y para mí de los 30 Va a rellear a lo que quiere Para mí es el verdadero Proponerse lo que uno quiere Y lograrlo Es como un ejemplo No? Flow muy pocas variaciones Repite los patrones En todos los renglones En cambio yo Ando en on Tengo todo el Microphone Broto y red Un flow que escribe Y buena barra Y parís son Que el que quiere No tiene nada Yo esta lochita No tiene rap Podrías hacer curso de stand-up Ahí al menos Te podrían pagar Jaja Jaja Tengo la mano Tengo todo Bo 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 Perdón, perdón Que soy glotón Si suelvo con pop Te parto en dos A voto entero En el beatbox Yo soy primero Ahora es el dos Jodiendo negro Tranquilo en off Tu cerebro Ya se apagó Dejo el silencio Entendrélo bro Vale más que un minuto Más lo que sale de vos Vale más que un minuto Más lo que sale de vos Bien así Vos pensando Todo es free Puede partirte Como quiero negro Sabes que me sale a mil Tiente con la cara Sabes que se queda Con toda la gana No me para Como quiero darte cuenta En la semana Lo puedo pisar Esta mierda viene Te deja plana Que día flashata La velocidad Sabes que me sale Como quiero papá Ves a mí me pinta Volar de más Sabes que le pinto A la cara De guay, 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 guay ¿Qué te pasa? Pa' quedate Tai, tai, tai Que te pongo esto Demasiado flow Y lo que yo iba a decir Es que Venimos de ver ayer Antes de ayer La última batalla De Jason En Perú En formato FMS Y nos preguntamos Tanto del freestyle real Tanto free ¿Qué es el freestyle real? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo teníamos Lo teníamos Digo como argentinos ¿No? Como todos A Duki Y bueno Duki obviamente Se fue por su carrera musical Pero acá te das cuenta En este minuto De que hizo Doble tempo Cómo fluyó Las skills que tiró Cómo manejó El beat Cómo quiso Lo que metió Cómo quiso Hizo lo que él quiso Salió bien Y era puro free Con el Dani Es mi bro Mandando un bani You know Me sale classy Me sale nati Mi flow Me sale bien So Me sale bien So Negro lo hago todo el tiempo Hasta me pongo denso Como el humo que saco Esto se pone intenso Así que no pacto Andate los cordones Porque si no te saco Y se te opaco Negro soy malo Jumo toda esta mierda Como dedos de abano Y tengo ese flopo Esa que parezco cubano En 2017 dicen que había Más improvisación pura Porque no había tanto No copia O querer ser como ese Y de llevar de querer A ser como ese Lo empezás como A imitar O no sé Cómo decir Bien Me dio sin voz Pero demasiado loco Me dio y sin voz Negro hago lo que quiero Toco La cima Puedo cambiar No se lo imagina Puedo crear un mundo nuevo Cada vez que tengo rimas Yo hago todo el tal ¿Y quién es este? No puede ganar Negro que le cueste Para mí que lo mato Yo con la peste Yo soy Chuck Norris Y tú perdías No Ay 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 Cómo Que con el estilo ые Tienen esquina Y vos no lo vas a poder hacer Oh Bien fiel Negro suelto Check check Hago todo el nivel Me mantengo Soft flex Está mierda El nivel Escuchando El Ellos Cuchan Adler Por eso Se siente Bien Escuchen Alaba Mejor que Yo Me lo hablaban Venga a la mama De ellos Hablan ¿Ustedes definen el freestyle de Dougie como con coherencia? Porque yo sí, hay muchas cosas que sí son. Algunas como lo de no sé qué, a tu novia, yo me la estoy cogiendo. Creo que si hay que definir este recopilatorio de Dougie como freestyler, lo vamos a definir como dice Kevin. Tiene mucha razón y lo voy a dejar, lo voy a repetir después cuando terminemos el video, como puro. O sea, su freestyle fue puro. Él fue puro. Con la cara de que quiera ganar, manera de tener una mansión. Esta mierda viene tranquilo y tiene conexión. No hay chance de perder, yo sé qué hacer. Eso es perder, no es una opción. Partirse yo a vos, tranquilo al nacer. Mostrar que mi ser tiene ese don, pa' hacerlo bien fresh. Clavarla tranquilo, que el lobby hace slow. El tiempo frena, va mal lento mientras tanto tu pencho se congela. Sabes que esta mierda lo puede agarrar, hay algo que te anhela. Es hacerla mejor como el que hace en toda mi fela. Y él parece que no lo hace y que vive a prueba. ¿Cómo va? Que le voto de en el palo no lo tiene, quiere ser alguien que no es. Y eso a vos te jede, debe doler ser tan feo, debe doler no seguir la ley. ¿Qué pasa con Brisa? ¿Qué es Brisa? Era un sumuletillo, no entiendo Rubio. Hey, tenés razón lo que dijiste, perdón que mi distancia me acuerde. Antes quería ser un negro con oro, ahora soy solo un blanco con verdes. Hablo de experiencia mental, porque busco mi mente, cuando lo haga pienso hacerlo real. Hey, hey, men, este que hizo, que Rafa al pequeño está muy acostumbrado al piso. Hey, men, en la base del liso lo puedo matar. Haciéndolo tranquilo, es tan sumiso. Ahí va, papi, nombra tu sitio en Bahía Blanca. Qué más voy a decir si esta shit a mí me encanta Hay muy buena amarilla y el clima está muy traca Pero estos raperos para mí que no la van a caer Para mí no soy el rey, me colo como, sigo Tori Lace Estoy en el láser, no pueden ver lo que hay en su cara, lo que hay en su cara Esto no es la cara, no es ningún chifrada Soy del barrio, tengo paternal, papi, esto es mi paternidad Que tengo el disco, lo dejo muy loco, es tu sueño y lo tuyo roto No, 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 no El nene es un privilegiado A pedo con las rimas Y si, no tengo terminación porque mi flow no termina Y si la empieza acá, da la vuelta al mundo y llega a la esquina Es una losa negra apriesta a la vecina Es un tarado, un discapacitado sin mina Viene por las olas de las clavos disciplinas Tengo varias de mil tortas, no tenéis ni miga Es el Litkila, Dam Simpila No ¿Por qué siempre lo comparaban a Litkila, Dam Simpila? O sea, ¿por qué siempre lo comparaban con Dam a Dikila? Sí, 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 deberíamos, sí No hay nada pa' vos Me lo traigo yo desde arriba Mostrándote cómo se rapea bien en la liga Escucha pa' que la puedo acomodar Muy tranquilo, no sé qué esperar de vos y tu estilo La de milanesa la dijo Crack Que es alguien que deja mucho desear con lo verbal Entonces vos, Gen, no me paras de frente Suelte, niente, entretenete Enfrente de un demente, men Que desincuente no vas a hacer Si yo estoy en el frente y de frente Diez diente, te bajé descendiente Creo que es la primera vez que lo vi a Litkila Tan normal vestido, boludo Tan normal vestido y tan de look oscuro Calcio A todos los tiene de pupilo Entre los dos montamos y le damos el mejor No, bueno Me lo tiras en la cara La gente que en realidad quiere venir Me felicitan fuera y me da una brasa Suerte es tu muerte, vos quedas a no nadar Oh, yo hago lo que hace vos Si vos no haces lo que hago yo No, 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 no A vos te pongo, yo te porto cazo con mi don Pero igual no es un despelote Te voy a matar si yo te tengo en el lote Lote, ni a qué decir Yo no hago lo que vos porque tengo Métrica, flow, estructura y acote Sí Buena mi chila Tus amigos son todos mentiras Sí Última 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 Como mi peda Cuando me escuchas Te parto Toda la muela No vuelo recto Cambiando el clima Si con mi brother Parado en la cima Este es para mí No vas a armar nada Sabes que lo puedo sacar del instrumental Sabes que lo mato Que lo mato So right now Oh Lo mato con la rima Entro como quiero Sueno en este clímax Me presenté con mi nombre de pila No me dijiste el tuyo Se te hizo igual la vagina Ese respeto, amiga Yo soy Mauro El personaje es tuyo, Carlos Y lo tendrás en los huevos para mostrarlo Toca de acá, toca los tarros Toca de acá, toca los tarros Es como andate, andate, gil No me faltan a nasta Yo no soy flor de gata Papá soy flor de gasta Y esa mierda, vos sabes que te encanta Mucha mierda al pedo Me vine a mojar la yanta No me hicieron los tres Papi, quisieron los tres El tanto estresado tenía mucha ganas Venga, nadie te pidieron los fondos, mamte Esa mierda no pusieron a fácil Esa mierda no pusieron a fácil No me mataste No me mataste No hay un beat malo El de I got it No hay un beat malo Mi music droga Ahora se vende como Molly Hago lo que quiero Suele negro como khi Que le pasa a este Que ese Crow No tiene flow Del crow tiene lo que le he copiado Crowley Hijo de puta, lo hago Le gano todo el level Le gano like jugando Subiendo todo el level En el winning 11 Vo' negro no te sebe No puedes ganarlo No te da huevos negre Ah Sí, amigo, lo destrozó. Este chico lo hizo ver las estrellas, literalmente. Reaccionado a Duki por primera vez, conocerla a Duki en el modo freestyle. Creo que no, o sea, me cebó, me encantó cómo fluye todo, pero no es de mis favoritos, del quinto no es de mis favoritos. A eso voy con esta encuesta, pregunta. El chat me lo puede decir ahora, vos me lo podés dejar acá abajo en los comentarios. Del quinto escalón, si tuvieras que hacer que alguien del quinto escalón vuelva a mostrarse en los formatos de freestyle, ¿quién sería? Me refiero a Likila, Duki, Trueno, Woz. Si tuvieras que elegir a uno y decir, quiero que vuelva a este, ¿y por qué? No lo podés comentar abajo, a Dani, también a Acro dicen por acá. No se olviden suscribirse, dejar un me gusta, ese comentario, alto comentario tiré. Y seguidme en las redes sociales que están por acá abajo. Nos vemos la próxima.